Con el objetivo y propósito de entregar un mensaje a la ciudadanía en general en diferentes puntos estratégicos del puerto petrolero sobre el consumo de bebidas embriagantes, desde el Departamento de Policía Magdalena Medio se realizó una jornada de prevención para niños, niñas y adolescentes. Activamente Infancia y Adolescencia ha venido desarrollando durante el mes de agosto y durante esta época de pandemia una serie de actividades en las diferentes tiendas, en los parques, en los centros comerciales con el fin de dar un mensaje a la ciudadanía sobre el consumo de bebidas embriagantes y sustancias alucinógenas para nuestros niños, niñas y adolescentes con el fin de prevenir que nuestros niños se vean involucrados en este tipo de flagelo. Dentro de estas actividades se cumplieron con una serie de estrategias para que el mensaje fuera directo y claro, buscando de esta manera conocer puntualmente las principales conductas de uno de los comportamientos no ideales en los niños, niñas y adolescentes. Las actividades se vienen desarrollando con una serie de funcionarios de la alcaldía y de la Policía Nacional con el fin de enseñarle a la ciudadanía cuáles son las conductas que pueden presentar nuestros niños, niñas y adolescentes cuando se encuentran inmersos en este tipo de flagelo y de igual forma darle unos tips para prevenir este tipo de situaciones en nuestro hogar. Las recomendaciones que les damos a la ciudadanía es que no podemos ofrecerle un vino a nuestros niños porque eso es iniciarlos en esta cadena, cuando le ofrecemos un vino después le ofrecemos un trago de agua ardiente, una cerveza y después nos preguntamos por qué los niños, niñas y adolescentes consumen este tipo de bebidas embriagantes. La patrullera encargada de estos recorridos entregó recomendaciones con el fin de evitar que se presenten estos flagelos en la ciudad y región.